Hoy es el día de recostigo, hoy es el día de libertad, hoy es el día de recostigo. Estamos muy despiertos, no somos los hermanos, no olviden la tristeza. ¡Lleva la mano, sigan los victores, y abren a los hermanos! Hoy es el día de recostigo, hoy es el día de libertad, hoy es el día de recostigo. Hoy es el día de recostigo, hoy es el día de libertad, hoy es el día de recostigo. Hoy es el día de recostigo, hoy es el día de libertad, hoy es el día de recostigo. Estamos muy despiertos, no somos los hermanos, no olviden la tristeza, ¡Lleva la mano, sigan los victores, y abren a los hermanos! Hoy es el día de recostigo. Hoy es el día de recostigo, hoy es el día de recostigo. Hay regocias, regocias del pueblo de Dios Unido, unido, es un señor de América Unido, un muerto y el abismo Hoy es el día del ecocismo Hoy es el día del ecocismo, el día de libertad Hoy es el día del ecocismo Hoy es el día del ecocismo, el día de libertad Nos damos hoy en día, nos llevo los hermanos, no olviden la tristeza Nos damos la canta, nos damos la canta, nos damos la canta, hoy es día del ecocismo Hoy es día del ecocismo, hoy es día de libertad, hoy es día del ecocismo Hoy es día del ecocismo ¡Gloria! ¡Vive, vive, vive, vive! ¡Oh, vive yo y mi reina! Cuando los hijos de los hijos, el Señor me lo tomó la mano ¡Está en la iglesia, está en la iglesia, está en la iglesia, está en la iglesia, está en la iglesia ¡Oh, gracias a Jesús! ¡Viví! Hoy es día del ecocismo, hoy es día del ecocismo Hoy es día del ecocismo, hoy es día del ecocismo Hoy es día del ecocismo Hoy es día del ecocismo Nos damos hoy en día, nos llevo los hermanos, no olviden la tristeza Hoy el día de la libertad Hoy el día de la libertad Hoy el día de la libertad ¡Oh! ¡Saltos, ¡oh! ¡Me dices con un orento! ¡Oh! ¡Saltos, datos, salvos! ¡Saltos, seguro, sueltos, sueltos, sueltos! ¡Saltos, sueltos, sueltos, sueltos! ¡Oye que llego, llego, y el Señor es el esco! ¡Y el Orento, llego, llego, y el Señor es el esco! ¡Oh! 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 Hoy y el Día se me contigo Hoy es día de recogido, hoy es día de libertad Hoy es día de recogido Hoy es día de recogido, hoy es día de recogido Hoy es día de recogido, hoy es día de libertad Estamos con la fiesta Olvida la tristeza Olvida los pecores y el cuerpo a los hermanos Hoy es día de recogido 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 Somos libres y más que vitaleos por los hermanos de Dios Libre, 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 mi soledad Oh, brazo, brazo Oh, de ropa, padre de la ropa Pobre tu mal, Dios, la bendición de esa noche Oh, que nadie se vaya, no es parte Oh, brazo Oh, suelto, 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 suelto Oh, suelto, 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 suelto Oh, gloria tuya, gloria tuya Oh, la honra tuya Oh, de nada y más de todo Solo mi Dios Deberte todo el dolor y toda la honra Solo mi interior Y todo mi Dios Gracias, 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 Señor Oh, gracias, 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 gracias